Buenas noches a todos, muchas bendiciones. Estamos empezando el capítulo cuatro de Apocalipsis, ya que este domingo hemos terminado el capítulo tres, el mensaje a las siete iglesias. Entonces, esta tarde vamos a empezar a Apocalipsis cuatro, y si me permiten, empezaremos con una corta oración. Señor nuestro Dios, te damos gracias por todas tus bendiciones, por tu presencia, por demostrarnos tu amor, por demostrarnos, Señor, cuánto, cuánto nos amas al habernos dado a Jesucristo, tu único Hijo, para que a través de su sacrificio, podamos tener nuevamente acceso a ti. Nos alejamos porque pecamos, Señor, y queremos pedirte perdón por todo lo que hemos hecho que nos ha alejado de ti. Queremos decirte, Dios, ayúdanos a volver siempre a ti, a tus brazos, a través de la sangre de Cristo. Por eso pedimos perdón constantemente, Señor, por nuestras faltas, errores, y te suplicamos, Señor, que tú nos ayudes a ser cada día mejores cristianos, mejores seguidores de Jesucristo. Gracias por tu palabra, lo que vamos a estudiar en esta tarde. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Como les dije anteriormente, estamos empezando el capítulo 4 de Apocalipsis y quiero decir algunas cosas brevemente en cuanto a lo que se empieza de esta sección de Apocalipsis. Es un poco diferente de lo que hemos estado leyendo hasta este momento. Vamos a hablar de una palabra, autoridad. autoridad se encuentran más de ciento veces en toda la Biblia, pero miren esta peculiaridad. A partir de esta parte de Apocalipsis en la Biblia, se encuentra 40, sí, más de 47 veces, específicamente en cuanto a un trono. Trono es lo que significa autoridad. También quiero que hablemos por un momento que con Dios hay un orden, hay una jerarquía. Es Dios el supremo líder, el jefe, el patrón, el dueño de todo y debemos nosotros como creyentes darle su lugar, respetar la autoridad que Dios tiene. En segundo lugar, vamos a ver lo opuesto. Con Satanás no hay ninguna autoridad, no hay ningún orden, no hay ningún respeto a nada ni a nadie. Y eso es lo que vamos a notar a partir de este momento. También vamos a hablar acerca de ver o percibir. Ver o percibir se encuentra más de ciento cincuenta veces en la Biblia entera, pero en Apocalipsis en particular se encuentra esta expresión ver, percibir, miré, en fin, más de cuarenta veces. Lo que nos está diciendo es que debemos de saber percibir, debemos de saber mirar las cosas más allá de lo que es lo natural. Tenemos que tener una percepción espiritual para entender lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. y tenemos que verdaderamente aprender a poner atención. Amén. También quiero decir que todo este libro de Apocalipsis está relacionado al fin de los tiempos y tiene como característica la soberanía de Dios. Es por eso que hablamos de Dios en su trono, en fin, la la autoridad de Dios. Y si al tener esta discusión acerca del libro de Apocalipsis no hablamos de la ciudad, de la soberanía de Dios, perdón, o quien sea que enseña acerca del Apocalipsis, si no ponen énfasis a la soberanía de Dios, tenga mucho cuidado, porque puede que sea una doctrina falsa. Tenga mucho cuidado. Quiero decir, al empezar esta sección del capítulo 4, que junto con el 5, bueno, en el capítulo 3 terminó ya la carta. Eran siete cartas que Jesucristo había mandado a siete diferentes iglesias, pero eso ya se terminó. Entonces, la palabra iglesia, quiero que noten que no se menciona a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 19. Esta sección ya no es una carta. Esta sección empieza con una visión, una visión de las cosas que van a pasar y en una cierta manera también se puede decir que es una profecía, como lo es el resto del libro de Apocalipsis. Apocalipsis. Y vamos a empezar con capítulo 4 de Apocalipsis, verso 1. Y es Juan el que escribe, el apóstol Juan, que dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, está subiendo al cielo, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Voy a ir por un momento, nada más un momento, al capítulo Juan, perdón, al libro de Juan, al capítulo 1, verso 51. Esto es al principio del ministerio de Jesucristo, según el evangelio de Juan, que Jesucristo acababa de llamar a dos discípulos, Felipe y a Nataniel. Y les dice, de cierto, de cierto, les digo, de aquí adelante verán el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esta palabra que Jesucristo dijo al principio de su ministerio, según el evangelio de Juan, se cumplió, se cumplió como con Esteban. Esteban, al estar siendo martirizado, lo estaban apedreando, él vio el cielo abierto y vio a Jesucristo sentado en su trono. Y Juan, en este momento, está viendo el cumplimiento de esta palabra que Jesucristo había dicho desde el principio de su ministerio. No se sabe cuánto tiempo pasó después de que Jesús murió, pero sí se sabe que Juan ya era un anciano cuando escribió esto. Se había pasado muchos años y sí, efectivamente, Juan vio el cumplimiento de estas palabras de Jesucristo, mientras todavía él estaba vivo. Algunas personas tratan de interpretar esto como si fuera el rapto de la iglesia y quieren así hacer pensar que la iglesia fue raptada antes de que empezaran todos los juicios del apocalipsis. Pero esta interpretación es un tanto incorrecta en el sentido de que esta voz, que nosotros entendemos es de nuestro Señor Jesucristo, está hablando a Juan, no está hablando a la iglesia. Como les dije, ya no hay más mención de la iglesia hasta el capítulo 20 de Apocalipsis. Y aunque sí existe esa voz de trompeta, el cielo se abre, Dios está en el trono, en fin, pero no se lo debe de interpretar como el rapto de la iglesia. Simplemente que el cielo se abrió, Juan subió hasta el cielo para desde ahí mirar lo que iba a acontecer en la tierra, los eventos finales. También es importante recalcar que Juan, cuando todas estas cosas ocurrieron, él estaba en el espíritu y su cuerpo posiblemente también estaba aquí en la tierra, pero no sabemos con seguridad. Y Dios le está queriendo dar a Juan la perspectiva desde los cielos de lo que iba a acontecer. Vamos a ver entonces el versículo 2 y dice, Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Es Dios que está sentado en el trono. ¿Qué nos dice esto? Es que Dios tiene toda la autoridad. Él es soberano, él es rey, él tiene poder absoluto. Y nosotros como creyentes debemos siempre mirarlo de esta manera a Dios como nuestro supremo rey, nuestra autoridad total y absoluta. Como iglesia es así como debemos de considerar a Dios en todo tiempo y así alabar y bendecir a nuestro Dios todopoderoso. Esta visión de Dios en su trono la vieron muchos otros profetas en el Antiguo Testamento. No voy a ir a ninguna de estas escrituras porque son muchos los profetas que han visto esta visión. En los versos 3 y 4 que vamos a leer dice, Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Esta visión de Juan, de lo que es esta persona sentada en el trono, lo que más podemos entender, lo que más podemos sacar de esta escritura es que el resplandor debe ser tan hermoso, de colores bellísimos, fascinantes, no sólo de un color, no sólo una tonalidad, sino resplandores verdes, quién sabe hasta rojo según los colores de estas piedras que se describen, que algunas no se sabe con seguridad de qué color eran. Pero imagínense el resplandor de una piedra preciosa. Es un resplandor bellísimo, precioso. Y ese es el resplandor que nos está tratando de describir Juan. En cuanto al arco iris, imagínense un arco iris, cuánta esperanza nos trae ver un arco iris de que Dios es fiel en cumplir sus promesas. Y eso es tal vez el mensaje que podemos sacar de esta visión del apóstol Juan. También está hablando de 24 ancianos. Y no hay mucha referencia en cuanto al número 24. Hay más referencias en cuanto al número 12. Lo que algunos comentaristas están de acuerdo es que es posible que estos 24 ancianos están divididos en dos grupos. 12 de ellos representan al pacto de Dios que ha hecho con Israel con las doce tribus de los descendientes de Jacob. Y los otros doce son los apóstoles y ellos también han recibido autoridad de Dios y ellos representan el nuevo pacto a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y se me pasó. No, estamos bien, estamos bien. Gloria al Señor. Entonces, estos 24 ancianos, dice la Biblia, dice Juan, que tenían coronas. Estas personas no son ángeles. Algunos comentaristas dicen posiblemente son ángeles. Pero quiero que notemos una cosa para las personas que son estudiosas de la Biblia. Ningún ángel ha sido descrito con una corona. Los ángeles no llevan corona. Estas coronas no son coronas que signifique que es un rey, que es un príncipe o alguien de la realeza. Estas coronas son específicamente una palabra que quiere decir la corona del victorioso, del ganador. Y recordemos que en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, Jesucristo habla y les dice y al que venciere recibirá una recompensa, un premio. Su nombre estará escrito en una piedrita, será columna en el templo de mi Dios. Al que venciere recibirá una corona. Su nombre no será borrado del libro de la vida. En fin, ese tipo de victoria. Uno que ha vencido. Eso es lo que quieren decir estas coronas de los 24 ancianos. Vamos a seguir con los versículos 5 hasta el 7. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro o un toro, si se puede decir. El tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Vamos a pausar por un momento ahí. Y está hablando de los siete espíritus. Ese es el número perfecto de Dios. Es el número que nos dice que él está completo. Y esta escritura la podemos encontrar en Apocalipsis, perdón, en el libro de Isaías. Vamos a ir a Isaías 11, los versos 1 y 2, que nos ayudará a entender las siete características del Espíritu de Dios. Isaías capítulo 11, versos 1 y 2, dice, Saldrá una vara del tronco de Isaías y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Escuche las siete características. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esas son las características del Espíritu Santo de Dios. En los versículos 6 y 7, vamos a considerar cuatro criaturas. En algunas versiones dice bestias, pero no es una muy buena traducción. Son criaturas, ¿no? Entonces, esto también está en Ezequiel capítulo 1. Estas criaturas con diferentes caras están también descritas en Ezequiel capítulo 1. Usted puede leerlo porque sería un poquito largo leerlo ahora. Y dice, uno era como hombre. ¿Cuál es la característica del hombre o del ser humano? Es que entre las criaturas de Dios es el más inteligente, ¿verdad? El siguiente es el toro. Es el más fuerte de los animales que se ha llegado a domesticar por el ser humano. El siguiente es el águila. Una de las aves más veloces en los cielos. Y por último tenemos el león. Es el animal más fuerte entre los animales salvajes. Yo quiero hacer una breve referencia para las personas que son estudiosas de la Biblia. Cuando Israel salió de Egipto y estaban entrando a la tierra prometida en Canaán, ellos se dividieron en grupos para entrar. Entonces, uno de estos grupos estaba liderizado por Rubén y era el, digamos así como el jefe de tres tribus. O sea, cuatro grupos de tres tribus cada uno son las doce tribus de Israel. Entonces, el líder de una de estas tribus, su insignia, perdón, el primer grupo era Rubén. Y su insignia era un hombre, una figura de un hombre. El segundo grupo, no estoy diciéndolo en el orden que estaban marchando, pero el segundo grupo estaba liderizado por la tribu de Efraín. Y su insignia era el toro o el becerro, si prefieren. El tercer grupo estaba liderizado por Dan, jefe de tres tribus. Hasta ahí vamos a nueve. Y su insignia era el águila. Y por último, la tribu de Judá, que en sí era el jefe, digamos, de todas las demás tribus. Pero en esta marcha estaba liderizando tres tribus. Y su insignia era el león. Solo quería compartir este detalle que es muy interesante. Que conecta, digamos así, el éxodo con el apocalipsis. Esta visión de Juan. Solo para terminar, algunas personas dicen, esta sección, ¿no? Algunas personas dicen que estas cuatro criaturas representan los cuatro evangelios, pero no hay alguna razón para interpretarlo de esta manera. Personalmente, yo no encuentro la razón para esta interpretación, pero solo quería hacerles saber que ese es así como algunas personas lo interpretan. Entonces, volvamos a Apocalipsis capítulo 4. Vamos a ver solamente el verso 8 y dice, Ojos. Dice que estas criaturas estaban cubiertas de ojos delante y atrás. Y esto quiere decir que estas personas están vigilando constantemente. Están atentos a todo lo que está pasando a su alrededor y nada se les pasa por alto. También se lo puede entender como que estos seres vivientes, ellos perciben más allá de lo que nosotros con nuestros ojos humanos podemos percibir. Y lo que es hermoso considerar de estos seres vivientes o de estas criaturas, es que están constantemente adorando y alabando a nuestro Dios Todopoderoso. Lamentablemente, nosotros hemos malentendido y torcido la manera en que Dios quiere ser alabado. A Dios no se lo alaba solamente con canciones. A Dios se lo alaba con nuestros labios, de lo profundo de nuestro ser, de nuestro corazón. Si Jesús está sentado en el trono de tu vida, si realmente le has dado el lugar de soberano total de tu vida, eso quiere decir que tú lo vas a conocer cada día más. Y al conocerlo más, te enamorarás más de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Y al enamorarte más, lo alabarás con palabras dulces todo el tiempo. Cuando una pareja están enamorando y están pensando en el uno, en el otro, y finalmente se ven, son las palabras más dulces y más tiernas que se dicen el uno al otro. Es así, ese punto que nosotros debemos de llegar en nuestra experiencia de intimidad con Dios. hasta que de nuestro corazón el Espíritu Santo inspire una alabanza de decirle, Señor, te alabo y te adoro. Eres un Dios poderoso, misericordioso. Te alabo porque me has perdonado mis pecados. Te alabo porque tú tienes un lugar preparado para mí en tu casa eterna. Te alabo porque estás moviéndote en medio de tu pueblo. Te alabo porque estás salvando a mi familia. Estás tocando sus vidas. Hay tantas maneras en que podemos alabar a Dios. Solamente depende que usted se saque un momentito, un instante, y para que medite y piense, ¿por qué debo de alabar a Dios? ¿Qué es lo que ha pasado hoy para alabarlo? Y alábelo. Dígale las palabras más dulces que usted pueda pensar. Amén. A veces a nosotros nos falta la alabanza y la adoración a Dios simplemente porque no lo conocemos. No lo hemos descubierto todavía. Y eso es lamentable. Estamos todavía ciegos a la soberanía y a la gloria de Dios. Sáquese un momento. Mientras está sentado en el bus, mientras lo están llevando al trabajo, mientras está un momentito solo en la casa, tal vez en su almohada, tómese un momento para alabar a Dios. El versículo 8 también describe, en esta alabanza, describen a Dios el que es, el que era y el que ha de venir. Es así como Dios se manifestó a Israel desde el libro de Éxodo con Moisés. Voy a leerles Éxodo 3, los versos 12 al 14. Éxodo capítulo 3, los versos 12, 13 y 14. La palabra dice así. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirán a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, el que era, el que es y el que ha de venir. Esa es la manera de entenderlo más completamente. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Ese yo soy, no solo significa yo soy en este momento, sino significa el que era, el que es y el que ha de venir. Esa es la manifestación de Dios a Moisés para que se los diga al pueblo de Israel. Y es así como Dios está siendo alabado en el versículo 8 de Apocalipsis 4. Y también le dicen, santo, santo, santo. Si usted gusta ir a Isaías 6, también Isaías escuchó la alabanza a Dios en el cielo con estas mismas palabras, tres veces santo. Y solamente quiero hablar brevemente de los himnos que se encuentran en Apocalipsis. Este es el primer himno a Dios. Y en este mismo capítulo, en el verso 11, vamos a encontrar el segundo himno también a Dios. En el capítulo 5, encontraremos dos himnos a Dios y al Cordero. Perdón, en el capítulo 5, encontraremos dos himnos al Cordero. Y también en el capítulo 5, encontraremos dos himnos más a Dios y al Cordero juntos. Bendito sea el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a leer los versos 9, 10 y 11. Y con esto habremos terminado el capítulo 4 de Apocalipsis. Y perdónenme, me lo acabo de perder, pero ya estamos aquí. Amén. Gloria al Señor. Capítulo 4, versos 9, 10 y 11. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Alabado sea Dios. Lo último que quiero comentar acerca de estos últimos versículos que hemos leído, todos se quitan sus coronas. Eso quiere decir que uno hace una, al inclinarse no hay manera que se pueda quedar la corona en la cabeza. Se quitan las coronas y se inclinan para alabar a Dios en su santidad y en toda su gloria, y también para reconocer la autoridad de Dios y del Cordero. El Cordero, entendemos, es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros reconocemos que hemos sido creados por nuestro Dios Todopoderoso, nuestra primera actitud debe ser de adoración a este Dios amoroso que nos ha creado y ha creado todo lo que nuestros ojos pueden ver, y Él lo ha creado para nosotros. Nosotros estábamos en la mente de Dios al haber creado todas estas maravillas que vemos, y es por eso que lo adoramos y lo alabamos. Para terminar, simplemente quiero cantar una canción, y perdonen, me anticipo en pedir perdón, mi voz no es muy buena, pero voy a cantarlo en hebreo, como posiblemente lo escuchó Juan en el cielo, después lo voy a cantar en español. Este es el versículo 8, es el primer himno del libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, verso 8, y dice así este primer himno. K-2, 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 Yahweh Elohim Tebaot, Yahweh Elohim Tebaot, Hashem, 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 Hashem Santo, 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 Señor. Señor, nuestro Dios de poder, Señor, nuestro Dios de poder. El que era, el que es, y el que ha de venir. El que era, el que es, y el que ha de venir. K2, K2, K2. Dios los bendiga grandemente.